Estamos en Manchester porque dicen que de acá es el acento más sexy y amigable de todo Reino Unido. Vamos a comprobarlo. Al acento de Manchester y alrededores se le conoce como mancuñan, que quiere decir de Manchester. ¿Cómo se dirá en español? ¿Manchestereñano? ¿Manchesteroso? Fue votado el acento más sexy de todo Reino Unido y también averigüe que las operadoras telefónicas, es decir, venta por teléfono, buscan a gente que tenga acento de Manchester porque es considerado un acento bastante amigable, asociado con lo que la gente del norte de Inglaterra es más amigable también. Hace cinco años que yo vivo en Londres, vamos a hacer entrevistas y voy a subtitular lo que yo entienda. Intercalando con esas entrevistas vamos a contarles un poquito sobre cosas particulares de este acento. Widdenshaw, y Widdenshaw fue el mayor acento de Estados Unidos en Europa. ¿Y qué piensas de Manchester como ciudad? ¿Lo gustas? ¿Qué piensas de eso? Es bueno. La problema es que en los días como este, es demasiado ocupado, es demasiado popular. ¿Sabes que el acento de Manchester ha sido votado como uno de los acento más sexiestos del Reino Unido? Lo sabía de mi esposa. El acento tiene influencia de varios orígenes, como por ejemplo el irlandés, que son todos los inmigrantes que fueron llegando a Manchester. Recordemos que Manchester es el corazón de la revolución industrial y ha tenido inmigración de muchísimos lados. Este acento es un poquito más nasal de lo que estamos acostumbrados con en inglés estándar, si bien para mí no existen los acentos estándares. Tiene algunas características, como por ejemplo reemplazar el sonido TH, que en inglés es por ejemplo THING, que significa cosa. Lo reemplazan a veces por una F, THING. Repito, no pasa siempre, pero es una de las características. También a veces omiten la letra H de las palabras, por ejemplo en vez de decir HOUSE dicen HOUSE. Y en vez de decir MI, que significa mío, dicen MI. Por ejemplo, MI HOUSE, en acento de mancha sería MI HOUSE. Lo estoy haciendo un poquito mal, no soy el mejor para hacer esto ni para imitar, pero tiene un poquito de idea. So, my name is Bridie and I work in car finance in the city center. Ok, how long have you been working in that industry? About three years now. How are you finding it? Not too bad, it doesn't really align with everything that I want to do, but also it pays the bills, especially in money at the minute, so yeah. What do you study? I don't study, I'm 27, so I've been to uni, been and done that, but I studied sociology. Do you know that the mancha accent has been voted as the sexiest accent in the UK? I'll say actually, that is mad. Did you know that? The mancha accent has been voted the sexiest accent in the UK. Don't say it in front of a scouts. What do you think of that? That is 10 out of 10 accurate, very accurate. It's friendly, I think it's welcoming and I think it's comforting as well. Can you give me one phrase in proper mancanian accent? And I'm like, mmm, like just, hey, you're right. Okay, 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 so let's say hey, you're right. Yeah, so hey, you're right, it's like, hello, are you okay? What I'm talking about while I'm doing the interviews is that there are people who understand everything, or almost everything, and people who it's hard to understand a lot. And this is obviously because the accents, even within a same city, are changing, are varying, depending on many, many things, but that's what makes a great accent accent. But even though I've lived more than five years in Inglaterra, there are people who speak English and I don't understand. So, where are you from? We're from Manchester. I'm from Stockport. You're from where in America? Manchester. Did you know that the mancanian accent has been voted as the sexiest accent in the UK? Absolutely. Oh, has it, baby? Absolutely. Oh, I definitely agree. Where are you going tonight? We're going to a ball pit. Okay. Act like children and playing the ball pit. Once. Yeah. Enjoy, enjoy. It's best fifth year, Floch. Happy birthday. Thank you. And you're going to ask me how to learn that accent accent that I like or I like or I like or I like. For me, the best way is living in the place where you speak. I studied abroad, six months of exchange before I live here, and it was the best way to learn the language. That's why I'm going to recommend Speak Up London, which is an English school in the heart of London. Ofrecen inglés para negocios, clases personalizadas, clases grupales, preparación para exámenes y actividades sociales fuera de horario de clase. Para mí, aprender inglés ahí te va a venir de lo mejor. 10% de descuento en los cursos Speak Up London con el código en pantalla y también más información en la descripción. Otra característica del acento es que usan las vocales un poco distinto a como tu profe de inglés o mi profe de inglés nos enseñó a usarlas. Por ejemplo, la palabra Lovely, que significa encantador, entre otras cosas, no la pronuncian Lovely como la pronunciaría yo, por ejemplo, sino que la pronuncian Lovely como que si bien no me sale, las vocales son distintas. Love como que es una A o mezclada. Repito, es difícil de imitar porque son muy difíciles. De hecho, las vocales en inglés y más aún si estamos imitando en el centro extranjero. Así que las vocales también son algo que cambian y hay que prestarle atención. Do you know that the Manchester accent has been voted as the sexiest accent in the UK? What do you think of that? I don't know, it's normal isn't it? That's where we live. Do you agree with that? Yeah. What about you? I don't know. I don't really know. Are there any other accents you like? I like it when people like Georgie accents and stuff like that, because it's different from me, isn't it? That's true. Last question, if you can explain me what plans you have for the weekend. Maybe most of the weather. Yeah? What are you doing tomorrow? Cleaning. Cleaning up. Cleaning and watching. What about you? Wanting the football. Wanting the football tomorrow? Yeah, tomorrow, yeah. Letting me clean while he watches the football. Oh, how do you feel about that? He took my day off, so... By the way, to understand better the characteristics of any accent, I always recommend watching professional videos that know how to explain it well. And not like me, making cheap imitation of the accents. There's always people who know how to explain it. This is more like a show. Showing people to speak. My name is Eric. I'm a ship pilot. What kind of ships? All sorts of ships. Container ships. Car ships. Tankers. Warships. All sorts of ships. What do you think of Manchester as a city? I love Manchester. Why? I just love Manchester. Number one city. Number one city. In the UK or in the world? As far as I'm concerned, in the world. What do you think about the accent being the sexiest in the UK? I wouldn't say it's the sexiest one, but it's not a bad accent. It's not a bad accent. Also people say it's friendly, it's a friendly accent. Do you agree with that? I would agree with that, yeah. In the main, Mancunian action, the Mancunian people, very, very friendly. Okay. Hasta ahí el video de hoy. ¿Qué les pareció? Es el acento más sexy de Reino Unido. ¿Entendieron todo lo que dice la gente? Déjenme en los comentarios. Y recuerden, 10% de descuento con Speak Camp London. Todo abajo en la información.